Música Bajas Sí, pero... No mueves, si los otros te están... ¿Qué son las dos? ¡Suscríbete! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Violeta, por lo menos como... ¡Para, panina! ¿Cómo se sabe la vida? ¿Qué esocina,amin Shell andean. ¡G虽 no esposo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Now, tapina! Seguis Eller? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!